Y estos son los rostros de los jugadores de Instituto, un equipo base sin la actualización del FC24 que vendrá en los próximos días. Rofo en el arco. Cerato. Parni con un peinado alo Parni. Alarcón. Está la barba, hay un poco de cara de malo. Corda. Tenérico. Dinares. Graciani, desconocido, lo sé, medio tailandés. Lodico. Paso. Adrián Martínez. Bué. Tantiaguito Rodríguez. Y este es el único que tiene la cara escaneada. Ahued. El mejor sin dudas. Las caras de Instituto en el FC24.